Las tenimesistas nacionales Natalia Castellano y Paulina Vega se adjudicaron la medalla de bronce en la competencia de dobles femenino del latinoamericano de Buenos Aires, Argentina. Luego de quedar by en la primera ronda, las nacionales se midieron ante las representantes de Puerto Rico, Danieli Ríos y Lineris Rivera, a quienes derrotaron por 11-4, 11-6, 9-11 y 11-2. Castellano y Vega se encontraban jugando a gran nivel y en cuartos de final las esperaban la sólida pareja colombiana liderada por Leidy Ruano y Paula Medina. Las cafeteras ganaron el primer set por 11-8, sin embargo las chilenas recuperaron la senda del triunfo y con set corridos de 11-6, 12-10 y 11-7, se quedaron con el partido y abrocharon la medalla de bronce al alcanzar las semifinales. En el decisivo partido parida en la disputa del oro, se encontraron con las brasileñas Ligia Silva y Lingui, máximas favoritas del torneo. Las nacionales jugaron de gran forma pero no les alcanzó, 11-9, 11-6, 5-11 y 11-9 fue el marcador que favoreció a las defensoras de la verde amarela. Natalia Castellano se mostró feliz por la medalla. «Tengo una sensación de que se pudo ganar, ahora seguir motivada y ojalá seguir con el mismo dobles, más pensando en los Juegos Panamericanos. Siempre pensamos que podíamos obtener un buen resultado, nos entendemos bien con Paulina y eso es importante en el dobles. Estoy contenta por la medalla pero quedé con gusto a poco», sentenció la doble medallista de bronce chilena. Durante esta jornada, Natalia Castellano comenzó su participación en la competencia de singles. En la primera ronda grupal, en el primer partido, ganó a la jamaiquina Yvonne Foster por 11-7, 11-7 y 11-3. Luego, en el segundo partido, venció a la guatemalteca Andrea Estrada por 11-4, 11-3 y 11-6. Y para finalizar el grupo, ganó a la salvadoreña Carla Pérez por 11-3, 11-9, 9-11 y 11-4, clasificando a la siguiente ronda como ganadora de su grupo.